Del 31 de enero al 2 de septiembre de 2012, el Museo Guggenheim Bilbao acogerá la exposición El Espejo Invertido, una magnífica selección de obras provenientes de dos destacadas colecciones de arte contemporáneo, pertenecientes a los movimientos y corrientes artísticas más significativos desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, como Odawa El Set, el Grupo El Paso, la Escuela de Vancouver o la Escuela de Dusseldorf. El Espejo Invertido ofrecerá al visitante, a lo largo de la tercera planta del museo, un recorrido por 93 obras de 52 artistas que trabajan en diversos medios, con una especial atención a la fotografía, el vídeo y la escultura de gran formato. El Espejo Invertido ofrecerá al visitante, a lo largo de la tercera planta del museo, y la escultura de gran formato. El Espejo Invertido ofrecerá al visitante, a lo largo de la tercera planta del museo, y la escultura de gran formato. El Espejo Invertido ofrecerá al visitante, a lo largo de la tercera planta del museo, y la escultura de gran formato. El Espejo Invertido ofrecerá al visitante, a lo largo de la tercera planta del museo, El Espejo Invertido ofrecerá al visitante, a lo largo de la tercera planta del museo, El Espejo Invertido ofrecerá al visitante, a lo largo de la tercera planta del museo, y la escultura de gran formato. El Espejo Invertido ofrecerá al visitante, a lo largo de la tercera planta del museo, y la escultura de gran formato. El Espejo Invertido ofrecerá al visitante, a lo largo de la tercera planta del museo, y la escultura de gran formato. El Espejo Invertido ofrecerá al visitante, a lo largo de la tercera planta del museo, Gracias por ver el video.